He venido a decirte que no vale la pena continuar de este modo Que esto se acabó, pero me faltan palabras, me traicionan las fuerzas Y ahora que estamos de frente, no sé qué es peor Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo, luchar aquí Si entregarme toda o guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, si esperar en la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor He tratado mil veces, inventando maneras He callado mis penas, pero para qué Tú no sientes lo mismo Y es mejor que me vaya, pero te veo en mi almohada Y no sé qué es peor Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo, luchar aquí Si entregarme toda o guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, si esperar en la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo, luchar aquí Si entregarme toda o guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, si esperar en la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor Todo el amor Si vivir contigo, morir sin ti, si pegar en quien mejor así Si vivir contigo, morir sin ti, si matar en nochmal Algo de orgullo Algo de orgullo